Sé que tienes miedo, que te sientes solo. Observas cómo el mundo gira cada vez más rápido y parece que tú te quedas atrás. No te paras a pensar lo suficiente en que a todos nos pasa lo mismo. Y para corregir ese sentimiento tan abrumador, prefieres dar una cara feliz que no existe, en momentos sociales o solo en tu casa para que te vean. Con ese miedo que te invadió hace años, de que puede que se olviden de ti si no publicas lo que haces en tu día a día. Estudias, obedeciste en todo lo que te dijeron que debías hacer para ser feliz, pero ya tienes una edad en la que eres un hombre, ya no eres un niño, y te falta la alegría y el optimismo natural que una vez tuviste. Además, en los medios te meten en el cuerpo preocupaciones sobre enfermedades, crisis económicas y prohibiciones a tu libertad, la que te quedaba, en nombre de salvar el planeta. Las cadenas se hacen cada vez más pesadas, las esposas cada vez más apretadas a tus muñecas y pies. Pero te convences de que has de seguir la corriente, poner buena cara porque lo hace todo el mundo. Desde tu móvil, ese aparato que cada vez consume más tu tiempo, la gente se divierte y olvida sus miserias viendo vídeos de gatitos, gente sin valores haciendo daño a otras, destruyendo emociones con una pátina de diversión y que aquí no pasa nada, bailes y música que ya no requiere un esfuerzo y composición que eleve tu alma. Letras con voces que casi no se entienden, mensajes vacíos que sólo son un reflejo de lo que queremos como sociedad ahora. Vacío puro y duro. Tú sabes que eres parte del problema, y aunque prefieres tirar hacia adelante, cada vez notas más una soga que mata tus ilusiones. Que te aleja de ti mismo y de las cosas que una vez deseaste, por las que luchabas antes de ser abducido por un sistema que no te quiere libre. Que no pienses por tu cuenta ni que seas dueño de tu propio destino. Vas al gimnasio porque es la moda, porque es la nueva discoteca. Te obsesionas con tu físico y aunque sabes que ya no se valora la fidelidad y el respeto, te obsesionas con conseguir una pareja que no te dé problemas. Aunque sabes que las redes sociales lo pudrieron todo, que casi están hechas para ser infiel, no te dejas deprimir por eso, y te confieso que hago lo mismo. Llenas tu mente de Netflix, series, salir entre semana aunque madrugues, porque la soledad que te invade es muy difícil de soportar. Aunque siempre estés rodeado de gente, sientes un vacío que empieza por ti mismo porque en tu fuero interno no estás haciendo aquello que te gusta, estás viviendo una vida que pensaron otros para ti y para todos. Vives distraído, encerrado en una rutina de estímulos audiovisuales, de gratificación instantánea y cero conocimiento que te ayude a vivir con conciencia y paz mental. Tu gesto más habitual es tener la cabeza mirando hacia abajo, hacia el teléfono, que no te permite que te quedes mirando la pared o escuchando a tus amigos, sin estar pensando en escribir o que te escriban. Sin dejar de cotillear lo que hacen otros o esa persona que tanto te gusta, y no poder así escuchar tus pensamientos y aprender de eso. Y sé que el futuro parece amenazante, que llegarán momentos difíciles. Así será. Pero un día, de repente, estarás en tu habitación, mirando el móvil, ni estarás prestando atención al qué, y comenzarás a llorar, casi al nivel de cuando saliste del vientre de tu madre. Será algo catártico, se producirá en ti una liberación de emociones y sentimientos reprimidos. Aparecerán por tu mente, casi atacándote, las caras de personas que influyeron fuertemente en tu vida, situaciones que te marcaron y sueños olvidados. En un momento dado llegará la calma. Saldrá de ti un suspiro, mientras siguen cayendo las últimas lágrimas, y te darás cuenta de que aquí estás a pesar de todo. Que ese mismo momento es una nueva oportunidad, de empezar de cero. De empezar a hacer las cosas bien. Empezarás a meditar unos momentos cada día, a lo mejor por las noches antes de irte a dormir, y comenzarás a planificar cambios en tu vida. Los de siempre para empezar, dejar de fumar, beber menos alcohol, dejar de medicarte tanto, cuidar más tu cuerpo, pero para ti y tu calidad de vida, no para los demás. Comenzarás también a usar el teléfono solo para comunicarte lo necesario y para aplicaciones que te ayuden, con tu dieta, el sueño, etc. Adiós a las redes sociales y a pasar horas mirando la vida de otros. Comenzarás a establecer un plan B para conseguir dejar ese trabajo que tanto odias, para estudiar o buscar el momento de encontrar otro empleo. Porque el tiempo pasa y te has dado cuenta de que no volverá. Ya lo sabías pero ahora ya te duele pensarlo. Buena señal. Las cosas se pondrán feas en el mundo, pero te das cuenta de que si administras tu tiempo, en cuidar lo que entra por tus ojos y oídos, si le das más presencia a la filosofía en tu vida, comenzarás a dar menos palos de ciego. Sabes que será duro cambiar tu forma de hacer las cosas, implicará alejarte de algunas personas y volverte más ermitaño durante un tiempo. Pero eso te permitirá reconocer las trampas del sistema y poder empezar a vivir tu vida en tus términos. Una luz de esperanza se ha encendido en tu mente, esa nueva oportunidad se ha convertido en tu única salida. El mundo seguirá jodido, no nos gustará mucho de lo que veamos que pase. Pero tendrás tu mirada enfocada en ti, viviendo el presente en una tensión constante donde ahora tu objetivo es hacer lo correcto en todo momento para ti mismo y para con los demás. Empiezan las buenas decisiones, las acciones correctas y tu yo auténtico, que estaba atrapado con cadenas, comienza a resurgir. Se ha liberado de miedos y traumas, de las limitaciones que te impusieron otros con sus juicios, y te das cuenta del tiempo que has perdido. Pero esta vez en vez de torturarte con ello, se apodera de ti una alegría que no aparecía desde que eras un crío. Han vuelto tus ilusiones, ahora eres dueño de tu tiempo, tu teléfono ahora es una herramienta, ya no sirve para entretenimiento vacío que desperdicia tu valioso tiempo. Ahora tu familia, amigos y anhelos son tu objetivo. El único. Recuperas tu propósito, te armas de disciplina y confianza en ti mismo, perdonas tu pasado y tus errores, y a toda la gente que te hizo daño. Empieza a darte lástima el sistema que impusieron al mundo un grupo de psicópatas, ves que se puede vivir de otra manera. De ser tu propio dueño, como siempre tuvo que ser. No te preocupas si harás grandes logros en tu vida, tú harás tu parte. Hasta el día que debas marchar al mismo lugar que todos. Eres realista, pero confías en la vida de nuevo. Y te propones que a partir de ahora te ayudarás a ti y a los demás para que todo cambie. Y pase lo que pase, nada podrá impedir que vivas en paz, aceptando lo que escapa a tu control. Y que por más difíciles que se pongan las cosas siempre queda una opción. La opción de poner de tu parte, ver la trampa en la que estabas encerrado, y que tú no estás hecho para rendirte. Ha llegado el momento de mejorar el mundo. Te has unido, después de mucho dolor y de vagar en un ego que simulaba ser tu auténtico yo, a un grupo cada vez más grande de personas que apuesta por otro sistema. Por llamarlo de alguna manera. Por una vida que está en el extremo opuesto de ser un esclavo y de temer al otro. Por un grupo de personas que permitieron que su yo falso muriera, para que después de las lágrimas apareciera de nuevo ese ser que vino al mundo que era inocente y puro. Porque es nuestra naturaleza, le pese a quien le pese. Somos responsables de las condiciones en las que está el mundo. Por eso se acabó quejarse. Por eso estamos en el camino de conocernos. Porque somos luchadores en este momento, para que en un futuro solo seamos seres humanos que viven sin miedo. Por tanto, sin guerras, sin hacer daño al otro de ninguna manera. Y sé que llegará irremediablemente, porque nos encaminamos a tal locura que las personas dirán basta y podremos retroceder, aprender de los errores y mejorar muchas cosas, no me cabe duda. Construiremos una casa para todo ser viviente, donde el amor y el respeto reinen para siempre. Nunca te rindas, amigo y amiga. Seas del país que seas, sean cuáles sean tus circunstancias, yo confío en nosotros y nuestra voluntad. Amén. 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 Amén.